Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Estoy sudando un carajo, en serio estoy muy sudando, o sea no se si lo veréis pero Me acabo de sacar el sudor y otra vez estoy sudando, estamos a 40 grados aquí en Extremadura Compañero, pero esto que carajos es, que es el infierno, que ya va a salir por aquí o que En fin chavales, voy a traeros este vídeo de información que no tardará más O durará más de 2-3 minutitos, pero bueno Ya tenemos hoy por fin el parche que dijimos hace unos días Para PC, vamos a actualizarlo ahora, vale Voy a refrescar un poco la memoria por si no os acordáis de lo que fue O por si no visteis el vídeo, muy mal por cierto Pero bueno, hoy día 22 de julio tenemos el parche para PC Y el día 24 estará para consolas ¿Qué es lo que tiene exactamente? Pues bien, si no sabéis lo que trae Tenéis un vídeo mucho más detallado en el vídeo anterior, vale De información y todo eso, el vídeo del nuevo parche y todo eso Pero bueno, aquí vamos a ir viendo cositas como por ejemplo Han cambiado el tema del team killing, ahora va a ser mucho más, no sé Mucho más dinámico, vale Cuando tú tiras a alguna persona al suelo, si lo reanimas Se te va a quitar ese baneo de, bueno, de haber matado a un compañero Vale, o sea, eso está bastante bien Lo voy a leer todo, no sé, bastante rapidito Las chas de voz en LAN lo han quitado Esto no va a repercutir en nosotras, así que esto de momento no pasa nada, vale Vamos con lo interesante Los escudos ahora tienen mucho más dispersión al disparar desde cadera ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú disparas con un escudo desde cadera Pum, pum, pum Los disparos van mucho más aleatorios Antes eran mucho más concentrados en el mismo punto Ahora son mucho más dispersos Por lo que es más difícil disparar desde cadera con escudo Y era hora, porque ayer mismamente me pegó un tío, un fuse con escudo Tres tiros, literal, que estaba a seis metros Como mucho Me pegó un tiro, me fue a la pierna Pero desde cadera, vale Un tiro pierna, un tiro al costado Y el tercer tiro a la cabeza Tal cual y yo en plan de Está estupendo, compañero Está estupendo Ahora, los escudos no matarán cuando peguen un golpe cuerpo a cuerpo O un golpe a melee ¿Qué pasará si no? Lo girará al suelo Como pasa, por ejemplo, cuando Kabeire tiene su habilidad activada Y le pega un puñetazo a alguien Que se cae al suelo Tal cual, vale Echo Se ha reducido la duración del efecto de su Echo De su Yokai, de su Stuneo De diez segundos a siete Por lo que ahora no durará No se habla, compañero No durará más de... Pues coño, siete segundos, vale Antiguamente era mucho tiempo, eran diez segundos Ahora está en siete Me sigue pareciendo bastante, pero bueno Glass Han reducido el tema de... Que te... Bueno, en resumen Que te puedes mover mucho más cuando estás con la mira activada ¿Vale? Sin que se te quite el efecto de... De mira térmica ¿Vale? Estoy reduciendo todo mucho Para que no sea muy largo el vídeo Yacal Más que nada porque tengo que hacer un par de cosillas y tal Pero bueno, no preocuparse A Yacal le han quitado un pingueo ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente tú podías pinguear a alguien hasta cinco veces Uy, vaya hostia, le pega al micro, compañero Podías pinguear a alguien hasta cinco veces Es decir Le mirabas la huella Y salía una vez marcado Dos veces Así hasta cinco Ahora solo hasta cuatro ¿Vale? Le han quitado uno A Maverick le han metido más ruido en su antorcha Aunque aquí ponga al disidente Este es Maverick ¿Vale? Ahora hace mucho más ruido Así que en principio perfecto Aunque yo te digo yo que esto no... No es tan bueno como parece Y a Nock lo que le han hecho Es que su habilidad dura un pelín más ¿Cuánto? 12 segundos ¿Vale? Antes era creo que de 10 segundos su habilidad Aunque... Esto estaba mal hecho La verdad En plan aumentó la duración de la habilidad a Nock De 10 segundos O sea, perdón De 12 segundos En fin Que ha aumentado las dos cosas a 12 segundos ¿Vale? Así que en principio todo correcto Y en fin No se sabe Pero seguramente con este nuevo parche Que han metido hoy en PC Y el día 24 en consola Habrán metido ya el Elite de Smoke Pero no metido para comprarlo Sino metido para que De aquí a una semana Dos semanas como mucho supongo Podrán comprar el Elite ¿Vale? Normalmente Por si no lo sabéis Lo que hace Ubisoft Es meter actualizaciones Y dentro de esas actualizaciones Mete infiltradas cositas Como por ejemplo El evento de Showdown Lo metieron ¿Cómo lo sé? Pues por ejemplo Porque no tuvimos que actualizar ¿Qué significa eso? Que simplemente El evento de Showdown Ya estaba metido en el juego Pero no lo habían activado De vista al público ¿Vale? Lo mismo pasa ahora con Smoke Porque seguramente Ya lo hayan metido en el juego Pero está en oculto Está en privado Hasta que ellos digan Vale, ahora lo sacamos Pues de momento no podremos verlo Seguramente lo he dicho De aquí a una semana En la semana y media Podrán comprar el Elite de Smoke Que tengo ya bastante ganancia De que lo saquen Pero la verdad es que Al principio no me gustaba Pero bueno Tiene otro rollito Así que ahora Parece que sí que me gusta En fin chivales Un video bastante cortito Así que nada Aprende con un buen like Para más videos de noticias Como este Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós Madime que acá lo tengo Madime que acá lo tengo